¿Qué te importa que te amé si tú no me quieres? El amor que ya ha pasado no se puede recordar. Fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya que hoy represento el pasado, no me puedo recordar. Si las cosas que uno quiere se pudieran a cantar. Si me quisieras lo mismo que verte a Dios atrás. Con muy triste caminamos un amor que se nos da. Es un pedazo del alma que se anda así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!